El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado al interior de las aguas del río Chiquito en la ciudad de Morelia. Posteriormente se supo que la fallecida había desaparecido desde la tarde del pasado miércoles y no fue hasta que la encontraron las condiciones antes descritas. La mujer no presentaba huellas de violencia. Ella respondía en vida al nombre de María de Lourdes S. de 63 años de edad, quien fue vista por última vez en la colonia El Porvenir. Sus familiares desconocían de su paradero y pidieron ayuda a las instancias competentes, las cuales emitieron la alerta ALBA para localizarla, pues temían por su integridad física. Las horas transcurrieron y no fue hasta que unos transeúntes detectaron un cadáver flotando en las aguas del citado caudal, ubicado en la avenida Solidaridad. Entonces reportaron la situación al número de emergencias. El hallazgo tuvo lugar a la altura de las colonias Morelos y Molino de Parras, lugar donde se presentaron policías municipales, vigilantes del agrupamiento Tigre, quienes acordonaron el perímetro, pero posteriormente agentes de la Unidad de Atención Temprana y peritos criminalistas sacaron el cuerpo con apoyo de elementos de protección civil estatal. Entonces descubrieron que se trataba de una mujer, quien después fue identificada como la señora María Ciudadana Desaparecida en la colonia El Porvenir.